Auspicia este segmento Mariela Ocaranza. En zona Güemes, semipiso de dos ambientes de categoría a la calle, a estrenar, con gran balcón perimetral. Cuenta con amplio living comedor al frente con pisos de porcelanato. Toilet, cocina comedor y dormitorio en suite con excelente placard. Además, la unidad posee puerta blindada, calefacción por losa radiante, cochera y baulera. En el último piso, gran quincho con parrilla y terraza con vista panorámica. Su valor, 175 mil dólares.